...con Javier García de Sousa para hablar sobre el Cuarto Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad. ¿Cómo está Javier? Lucas Álvarez te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, buenos días. Contanos un poquito de qué va a tratar este evento, este Cuarto Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad que van a estar organizando. Bueno, bueno, es un encuentro que está realizado por el Frente Federal de Ciencia y Universidad, que es un frente que nuclea 16 agrupaciones de todo el país, de científicos, científicas, universitarios, todas, digamos, personas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la universidad, que de alguna manera desde, por lo menos, durante bastante tiempo, venimos militando en la cuestión de la política científica, pero que sobre todo desde hace cuatro años, desde que cambió, desde que cambiemos en adelante, digamos, hemos, eh, nos hemos juntado, hemos empezado a dialogar más entre las agrupaciones y hemos empezado a hacer estos encuentros, que, bueno, esta es la cuarta edición, el primero se hizo en Avellaneda, el segundo en Quilmes, el tercero se hizo en Puerto Madryn, y en Puerto Madryn se decidió en un plenario, digamos, final, que La Plata se hiciera cargo de este encuentro y nosotros, desde la Facultad de Ciencias Naturales, somos una agrupación de graduados que se llama Construcción, que somos parte de este frente y, bueno, nos hicimos cargo como anfitriones locales. Y hablaste de la cuestión política recién. ¿Cómo incide todo el tema, las políticas públicas, toda la cuestión estatal en lo que es la ciencia de la Argentina? ¿Cuál es esa relación? Bueno, es, eh, digamos, depende absolutamente. Digamos, la cuestión de la política y las políticas públicas inciden directamente sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Nosotros tenemos un sistema público que, digamos, durante muchos años había tenido un crecimiento muy importante y que en el último tiempo se ha ido achicando y ha tenido una planificación opuesta, ¿no?, como regresiva. Y todo lo que tiene que ver con subsidios para la investigación o ingresos a carrera del investigador, que es lo que uno le dice cuando, básicamente, es entrar a planta, ¿no?, del CONICET, por ejemplo, o de algún otro organismo de ciencia, es poder trabajar de manera estable, luego de, por ejemplo, tener becas. Nosotros, en general, lo que hacemos es recibirnos de una carrera universitaria y si uno quiere dedicarse a la investigación, por ejemplo, el primer paso es hacer una beca para hacer un doctorado y luego de ese proceso entrar a lo que es la carrera del investigador, que es un trabajo más estable, digamos. Y todo ese camino se ve incluido, diferenciado todo el tiempo con el tema de las decisiones a nivel nacional, sobre dónde se pone la plata, sobre dónde se ponen las estrategias, ¿no?, como para desarrollar la ciencia. O sea, de alguna manera lo que proponemos en estos encuentros es discutir y debatir para proponer, justamente, para generar alguna herramienta que podamos decir, bueno, ahora, por ejemplo, en este contexto que tenemos actual, poder decir, bueno, de acá pueden salir herramientas para generar un plan estratégico para la soberanía. ¿Y cuáles son los objetivos, cuáles son los temas que van a estar tratando dentro de este Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad? Bueno, en términos muy amplios, esta última idea que te mencionaba, de poder al final del encuentro, con todas las relatorías que están haciendo de las conferencias, que tienen ese debate, poder sacar como estas herramientas, ¿no?, como para pensar un poco este plan estratégico. Pero puntualmente, por ejemplo, hay algunas conferencias que hablan sobre recursos, sobre la situación geopolítica de la Argentina, por ejemplo, sobre la cuestión de la soberanía y el territorio, en la cuestión del modelo agrario, la soberanía espacial, energética, incluso, bueno, hay una gran parte dedicada a la salud y al sistema científico desde la cuestión más, de una cuestión integral, digamos, discutiendo no solamente la parte académica, sino también lo político, como mencionaba recién, y lo gremial, que también es algo que a veces al mundo científico le cuesta un poco esta cuestión, lo académico quizás es algo más natural para la mayoría, y lo político y lo gremial a veces es más lejano, ¿no? Entonces también poder pensar este sistema de una manera más integral. Después, perdón, cuestiones con los derechos humanos, con democracia, con el trabajo territorial de un científico, por ejemplo, en cuestiones vinculadas con la extensión, la extensión universitaria está atravesando absolutamente todo el encuentro, es una posición que tenemos nosotros en relación a nuestro trabajo y consideramos que es fundamental. Una de las cosas más interesantes de lo que me pareció entre lo que decías vos y un poquito lo que leí de este encuentro es la cuestión justamente de la soberanía y de lo federal del encuentro, ¿no? Que es como que abarca a toda la Argentina y, bueno, justamente hablabas de soberanía. Sentís que esta soberanía nacional, o sienten desde la organización del encuentro, que esta soberanía nacional, en cuanto a lo que compete a la ciencia, a la investigación y demás, se ha ido perdiendo y se está como diezmando, por así decirlo, y están apuntándose más a factores externos al país, por así decirlo. Sí, 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 por completo. Esa pérdida de soberanía se ve en este último tiempo, en términos de, por ejemplo, justamente no apostar al crecimiento de este sector que puede brindar herramientas para, por ejemplo, la solución de problemas concretos en la vida cotidiana de las personas. Y hay líneas de trabajo, de investigación que se empiezan a frenar o que empiezan a encontrar muchos palos en la rueda para poder avanzar. Sin duda, esas personas van a empezar o a tener que amoldarse y hacer otra cosa para poder sobrevivir o irse del país para investigar en otro lado. Y todo eso incide directamente en que como pueblo, como país, no podamos tener cada vez mejores herramientas por ahí para tomar decisiones. No digo que son las únicas, pero es una parte importante. Sí, es verdad que hay una parte del primer día, sobre todo, dedicada a esto de discutir un poco las cuestiones de soberanía, sobre todo en la producción de conocimiento, que a veces, por ejemplo, se dedica una gran parte a... No se pone el foco en la producción de conocimiento de base tecnológica o industrial, pero desde un lugar, ¿no?, de abrir las puertas a todo aquel que quiera hacer, no sé, de otros países, digamos, y llevarse las cosas de acá, sino a decir, bueno, nosotros también tenemos las condiciones para poder producir conocimiento que pueda ser directamente aprovechado por la industria y a veces se ponen tantas dificultades en eso que no se logra. Y como para ir cerrando, ¿cómo haces para inscribirte al encuentro, si hay que inscribirse, o cómo haces para poder asistir al mismo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirá, la inscripción hay dos maneras. Hay una que es online, que es por un formulario de BIDI, que nosotros nos estamos distribuyendo por las redes sociales. En las redes sociales del encuentro son Cuarto Encuentro Nacional con el número 4TO, o sea, 4TO, Encuentro Nacional. Sí. El Facebook, el Instagram, bueno, en todas las redes sociales vamos como publicando distintas cosas que van a ir ocurriendo y también la posibilidad de la inscripción, pero también presencialmente esto va a poder, esto va a ser el jueves y viernes, el jueves en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, el 122 y 60, y el viernes en el edificio Caracachó, de la Universidad. Y en los dos lugares, para toda aquella persona que quiera llegar y ir directamente a alguna mesa, también van a tener la posibilidad de inscribirse, no es que solamente es con inscripción previa. Es abierto y gratuito, también es importante destacarlo en estos tiempos, donde por ahí es importante justamente poder contar con una... un espacio no es uno de discusión y debate, sino también nosotros lo consideramos de formación, porque va a tener estas mesas de debate con personalidades destacadas, todas del mundo de la ciencia y la tecnología y de las universidades, van a tener certificado también para llevarse, y van a poder aportar, si bien hay un coordinador y unos panelistas en cada una de las actividades, la idea es que el público pueda intervenir, van a generar buenas buenas, yo creo que van a hacer unos buenos diálogos, y lo interesante también es que nosotros podemos llegar a intercambiar ideas con Alicia Castro, con Salvareza, con Teirano, con Jorge Aliaga, con Nido Hurtado, con todas personalidades, por decirlo de alguna manera, de este mundo que está buenísimo, que vienen todas y en dos días va a haber muchísimo para aportar y para ver ahí. Buenísimo, te agradecemos Javier por la comunicación y que tengan éxito con este Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad, que ya es el cuarto que se va a estar realizando. Muchas gracias. Sí, exacto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí pasaba Javier García de Sousa, hablando un poquito de este encuentro que se va a estar realizando, organizado por el Frente Federal de Ciencia y Universidad, y que ya va por su cuarta edición, su cuarta entrega, si se quiere, de este Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya enseguida volvemos con más fondo a la derecha. Gracias.